De esta manera nos vamos hasta la localidad de La Granja. Allí estuvimos con Claudia Melgarejo, secretaria de Turismo y Cultura de esta localidad, que nos invita a las celebraciones del día 9 de julio. Bueno Claudia, se viene un gran evento aquí a La Granja, ¿no? Sí Esteban, así es, estamos con muchas expectativas. Vuelve el tradicional 9 de julio a La Granja, con jineteada y destrezas gauchas. Este es un trabajo que venimos preparando desde hace muchos meses y lo hacemos en conjunto junto a las instituciones educativas, gente del pueblo, agrupaciones gauchas. Comienza a las 10 de la mañana con un acto protocolar, luego del mismo se va a llevar a cabo un desfile, donde van a participar instituciones escolares, bomberos, policías, brigadas. ¿Cuál es la expectativa que tiene toda la comunidad de La Granja con esto? Y la gente está muy contenta porque son las tradiciones y las raíces de nuestro pueblo. Así que nos preparamos con todo para que sea un gran evento y que todos puedan venir ya que es familiar. Propuesta que también tiene una previa que viene con grandes espectáculos arriba de un escenario también montado aquí en la tradicional Plaza de los Troncos. Sí, por supuesto. Vamos a contar con el patio 1, donde va a haber un escenario con propuestas artísticas y también va a haber un espacio gastronómico que lo van a realizar las instituciones escolares con diferentes propuestas gastronómicas. Después vamos a tener el patio número 2, donde va a estar la Jireteada y las Destrezas Gauchas, que es un lugar cerrado donde se les cobre el ingreso y también va a haber bufé dentro del mismo. En esta oportunidad va a formar parte de la Jireteada, la Tropilla de la Cimarrona, que está encabezada por el Viche Quinteros, que trae alrededor de 20 montas. Festejo del 9 de julio aquí en La Granja, que también van a tener previa porque la fiesta comienza el día 8 de julio, lunes 8 de julio, con una gran propuesta musical también. Sí, el día 8 de julio, previamente al 9, vamos a realizar una peña, que el artista principal va a ser Paquito Caño y muchos artistas locales también que van a participar, nuestros amigos también de Cuerdas del Norte, de Colonia Carolla, un poquito de cuarteto, ahí variadito para todas las familias. Para que venga a visitar, contanos a partir de qué hora, dónde va a ser y el costo de la entrada. Muy bien, el 8 se va a realizar acá en el playón municipal de La Granja, el costo de la entrada va a ser de 5.000 pesos a partir de las 21 horas, así que están todos invitados a esta peña previa al 9 de julio y por supuesto invitados al 9 de julio a que vengan a pasar 12 hermosos días con toda la familia. ¡Suscríbete al canal!